Papi, papi, ¿por qué no me llevas a ver a Santa Claus? ¡Cállate, anda! Soy currado, no hay dinero, ni tampoco pagan ya, suicidio por desempleo Tendré que ponerme a robar, pa' poder pagar la compra de Navidad Mensaje de paz, que viene a decir, todos esos lujos no están hechos para ti Amor entre hermanos, que se puede comprar, en la segunda planta, puto homenaje del hogar Compardeo de publicidad, en la tele o en la prensa, compré una tarjeta unicel Lo mejor para limpiar tu conciencia Amor, quiero comprar más Amor, quiero vender más Quiero comprar más Quiero vender más Quiero comprar más Quiero vender más Quiero comprar más Quiero vender más Puta, puta, puta Puta, puta, puta Puta la vida ¡Puta la vida!